¡Suscríbete al canal! No tengo que estar aquí. Pero no quiero quedarme solo en esta casa. No sé cómo explicarte. Dime, Jorge, ¿a qué o a quién le tienes miedo? Esta ha sido mi casa. Y la conozco mejor que tú. Sé todo lo que pasa en ella. Sé mejor aún todo lo que ha pasado en ella. En el desgraciado accidente de su esposa, algunos creen advertir la presencia de una mano criminal. ¡Espera, Isabel! ¿Qué ha dicho? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Vengo de parte de la señora Isabel. Mi mujer murió hace tres días. Esa infamia no la sospechaba. Nunca me pasó por la imaginación. Fue que ese amante era Jaime y que huía con él la tarde en que se mató. No lo reforzó. No importa. No importa. Entonces, en la atención, se me mueve tan bien, se me abre con usted.